Muy buenas a todos cracks, si quieren saber cómo ganar diamantes totalmente gratis al igual que yo vayan a la descripción del vídeo ya que el día estará el link de una página de la que están viendo en pantalla en el cual les enseñarán a cómo obtener diamantes totalmente gratis para Free Fire y dicho todo esto comenzamos con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tenemos a los nuevos? Uy sí tenemos que botar una manecón ¡Suscríbete! 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 ¡Diego, cuando se vuelve a la escopeta tienes, ve! ¡Tengo 24, pero solo para mí! ¡Va, va, va! ¡Llegamos! ¡Hay que ganar la cascada! ¡La ruina, la ruina! ¡Las ruinas, las ruinas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ... de la onda. Me parece que tengo que ir a la cabeza. ¡Es que el que está ahí está sin miedo! ¡Es que el que viene a la sala de agosto! Es que el que está ahí está sin miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!